Un placer Naruto Shisha puede Naruto Shisha puede Recargando ¿Luzo? ¿De dónde te mataron? De...hatch nuevo ¿Pero ya abajo? No, de arriba, ya están adentro En balcón Donde están marcando el punto Ahí exactamente, punto 3, cayó otro Hay otro ahí Abajo, cayó otro Abajo por la ventana, cuidado Punto 3 ¡Uy! ¡Mareca! Otro abajo, otro abajo Abajo de ellos ¡Ay! ¡Que 75 de puta! ¡No lo maté! ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno ¡Mátalo, compis! ¿Tienen solo la potencia de matarlo? ¡Mátalo! ¡Quítate! ¿Cuál es el camino? ¡No queda un enemigo! ¡Cuidado, Claymores! ¡No, no, no! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Uf! Si no le digo, el de Sion se queda ahí Viendo hacia los balcónes No, 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 no sé qué pasa, pero no, 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 no estoy bien ¿No le diste? ¿Tú solo le diste? Ah, definitivamente no Definitivamente no No sé qué pasa, les llegan los tiros, pero no detecta el hit Yo no se Pero hoy si se dio a agarrar Pendejo Ese es el recoil que yo necesito Barrera colocada, estamos a salvo Pendejo Entrando, entrando Lo que vi, aquí en punto 3 2, 2 en bakery puerta 3 en punto 3 2, son 2 Uy malparido, cajándole hoy Otro ahí, quedo ahí, esta en bakery Bakery es el de los 1 Vieron 7 Uy, malparido Esta muriendo, joder A Manchester Mi movimiento y... Es buena Uso, me inspira Que caso Madre, chiquita Ese lo mataron y eso porque estaba tirado La verdad Que mal que están los tiradores Niquera te mostraron la camara Para no... Para no humillarte No, no, no Pasteleron todos estos perros Ostias, comenzamos con los picks Epics Estoy recargando Pongo carga demoledora Dron activo No, 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 no Dispositivo listo Cambio de cargador Que mal hacer Eh, no, de adentro hay una cosa No, y dispara al otro y me mata a salir Todo listo ¡Opa! Voy a cambiar mi cargador Que ahora nací, maricas Pobos, locos Ya no está en nuestras manos Solo queda una sacante vivo Último miembro de los enemigos vivo ¿Por qué me la pone en la boca? ¡Muy mal parido! ¡Ay no, no lo mato! Pero casi Tan re locos, ¿no? Si, tan... ¿Cómo va a abrir así dos aberturas todas peyes? Nos dejó más incrustos a nosotros que los enemigos Pero casi ¡Pero que lo hagas! Que cojido ¡Vamos! ¡Que cojido! Todo preparado ¡Para volar! ¡Pero por favor! ¡Vamos a dejar un regalito térmico! ¡Vamos a dejar un regalito térmico! Un drone activado No es mal time incluso pero... Que no te haces a la idea El diseño ¿Qué timing? Tuve para matar a los... Eso me pasaron ¿No alcanzo ahí? ¿Qué haces usted? ¿Qué piró tan loco? Ah, tengo Claymore, no tengo... Smoke ¡No mueras tú! ¡No quería hacerme spawn! ¡No hay que recuperar el FedEx! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Ay, tu sitio! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Tuzo, está hecho! ¡Tuzo, ahí lo viste! ¡Ya no está en nuestras manos! ¡Ay, marica! ¡Qué sapo! ¡No lo queda a un aliado! ¡Tuzo, left! ¡Ay, todo se abobó! ¡Mal parido! ¡No lo acabas de decir que a la left! ¡Uy, se piró! ¡Nos mató a todos, oiga! ¡Ah, no! ¡A mí no me mató! ¡Ah! ¡Vivo! ¡Recarga! ¡Mi combi acaba de abrirse para… ¡Gracias de matar! ¿Qué haces ahí? ¡Boooh! ¡Oh! ¡Farmando la carga! Buena roja Queda uno de los enemigos Deja entrar a Tuzo, vamos a proteger esto ¿Está plantando? Si se es El Fedax funciona, protéjalo a toda costa Uy muy buena Tuzo Vente los atacantes Mostruoso Uy pero eso no tenía que haberlo matado Pero no pasa nada, ganamos Tuzo Muy bien Tuzo, muy bien Como 4 partidas con MVP No, no, estoy ahí peccionado Oye, muy bien, muchas gracias Tuzo Espero que les haya gustado Coméntelo, compártanlo, suscríbete Y nos vemos ¿Cuándo? Cuando nos veamos Muchísimas gracias Tuzo por tu compañía Muchas gracias Marco Castillo, Emerson Un besito, un abrazo Y chao pues